Emocionada se mira la cara. Seguimos, seguimos, ¿cómo hacerme feliz? ¿Cómo? Ay, mejor ya no hago así. Con cositas así, ¿no? Una suscriptora dice, ay no, yo tengo 35 semanas de embarazo. Y ustedes me antojan con esos mangos. ¡Fue, puchica! Ay, no. Pero aquí nos lo comemos por ellos. Venimos, venimos. Seguimos aquí. Miren, este palo ya va a dar mangos. ¿Quién? Ya está floreando. Está floreando. Ya casi, ya el mango. Aladarán. Ay, sí. Hasta allá en la punta, tiene un montón. ¿Aquí? ¿Tiene varios? Aquí están. ¿Aquí están? ¿Aquí? Aquí dice que están. ¿Y ahí una vez? ¿Dónde están? Mira. Ay, ya lo vi, ya está. ¡No hay que señalar! ¡Pues, puchica, tuve, tengo el brazo! Ay, ahí hay otro, ¿eh? Allá. Allá. ¿Dónde? Allá. No se puede. Ahí les voy a mostrar un TikTok de una persona que le dice, ¿a usted dónde queda McDonald's? Mire, pues, cruzando aquella cuadra, le agarra para allá y para allá. Pero, no, sin señalar. Es falta de respeto. Pero, ¿dónde queda? Para allá. No, sin señalar, le dicen. Ya van a ver qué da risa. Yo no paraba de reír en ese día. Sí, va de... El costumbre es señalar. ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? ¿Estás señalando sin señalar? Para allá, para donde a Don Matilde. ¿Para dónde está allá? ¿Para dónde? Para su casa. ¿De quién? ¿De izquierda o derecha? De él. ¿Para dónde? ¿Recto? No estoy... Yo no estoy señalando. ¿Recto está hacia allá para donde vas? Va recto. Va de retroceso, pues, para atrás. Recto, voy para afuera. Yo le tengo que dar recto. Miren qué chulo está esto, ven. Bonito. Qué hermoso. El gusano, ven. ¿Cómo está el gusano, ven? Hermoso. Llegado a la casa de Don Matilde. Don Matilde. Hay otra clase. ¿Es el que está ahí, ven? Vaya, pero eso es otra clase. ¿Esto es otro? Esto es otra clase de gusano. Pero miren el gusanito. Yo pensé que se ponía rojo después. No. Está bonito. Después se pone así café, mira. Muchas flores acá en la entrada. Eso lo tenía para que no estén tu casa. Bueno, familia, les traemos una sorpresa. De parte de suscriptoras. ¿Encuentro Juan Carlos? ¿Se llama Juanito? Juan. Juan Carlos. Gracias a Carolina de San Francisco, California. Le vamos a hacer la entrega acá a los hijos de Don Matilde de unas cositas. Vienen para los dos. Ella pues nos vino a visitar acá hasta Guatemala. Acá está Escuintla, más que todo. Y llegó hasta Jabalí. Nos vino a ver en persona. Así que gracias Carolina por las cositas también que nos dejó. Y ahora pues vénganse para acá. Matilde, veníte papá. Uno aquí y otro acá. Le doy el privilegio a usted de sacar lo que viene en esta bolsa y ir viendo si le queda a usted o le queda a su hermanito. ¿Cuánto quiere para papá? Gracias. Y me voy a empezar a leer. No te preocupes. ¡Qué bonito! ¿Para quién? Para mí. Eso... Eso... Pajuan y Pajuan. Ah, ese es de mujer. Ese no es mío, dice. Ese podría ser para una de sus hermanas. Para Ana Beatriz. Déjalo aparte. Ese déjalo aparte. Ese déjalo aparte. Sí, ahí se iba a poner así en la noche. ¿En la noche? Sí, para dormir. Ajá. Ese también es para tus hermanas. Y ese le iba a medir. Y ese le iba a medir Juan Carlos. Es un pescador, ¿no? Cuidado estar en los pescados, Ayustin. ¿Y ese? Para Juan Carlos. ¿Ese le queda a él? Para Juan Carlos también. Aquí calculamos. Ayoba, eso. ¿Y Matilde? ¿Cómo está Matilde? No le ha llegado el turno de Matilde. El mini Matilde. Ya te va a llegar el turno, Matilde. ¡Hala! Qué bonito está. Para Juan Carlos, siempre. Y la última, ¿para qué será? Para Juan Carlos. Para Juan Carlos. Para Carlos Juan. Bueno, Raúl. Bueno. Dale, dale. Entonces, por acá viene otra bolsa. ¿Ven? Permiso, me acercé. Si quieres sacar lo que está aquí, aquí mismo. Sí. Este es pasado para esta bolsa. Sí, lo vamos a poner. Y pues le vamos a dar la oportunidad aquí a Matilde que saque las cositas. Siempre viene de Carolina, de San Francisco. Ahí puedes sacarlo, mira. Viene Matilde. ¿Para quién? Para mí. Eso. ¿Ponelo aquí, ve? De esta. Ahí va. Ahí viene revuelto, va. Puede que te quede a ti. Sí, puede que te quede a ti. Eso para él. Para Juan Carlos. ¿Quién dice él? Para Juan Carlos, güey. La NASA. Te vas a ir lejos. No para él, dice. Exacto, Juan Carlos. Seguir, seguir. Para Juan Carlos, siga, pues siga. Eso te queda bien. De la blanca todavía se te queda. Para Juan Carlos también. Vamos a ver qué hace Matilde. Tiene que encontrar Matilde para él. Tiene que encontrar Matilde. Es que son delgados. Ajá. ¿Para Juan? Es una calceta. ¿O qué? Tiene que encontrar. No sé. Vaya Matilde. También para Juan. Le llegaron las bendiciones a Juan, ¿verdad? Hicimos bolsas así. Específicas. Específicas. Agarrate esa tú. Yo me pongo camisos grandes. Si la miras muy grande, se las haces a tu hermano. Yo me pongo camisos grandes. No se ve mal. O se las haces a tu hermano y que tu hermano te dé alguna de sus ropitas que él tenga que ya no muy le queda, que te las dé a ti. Mira, así está. ¿Verdad? Sí. Entonces dásela a tu hermanito. Esa es tu. ¡Hala! Esa no te la doy. ¡Hala! Muéstrala, muéstrala. Eso. Es tu. Es tu. Los planetas. Para Juan Carlos también. No, hombre. Juan Carlos vas a tener para estrenar casi un mes, Juan Carlos. Es que como los videos se miran, nos miramos grandes. Seguí, saca eso. Sacá esas cosas. ¿Quieres vivir? Sí, sacalo. ¿Juegan pelote? Sí. 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 Ah, esos, sí. Entonces, ¿para quién son esos? Para ellos. Esos te quedan a ti. ¿Te quedan, no? Sí. Si te quedan, papá, sacalo. Mira si te quedan. Ahí viene el otro, María. Ahí viene más, saca todo. Yo siento que ese sí le queda. El otro le queda a Juan Carlos. Que los saque todos y que luego ellos vean. Ajá. Esos creo que te quedan a ti. Están muy bien. ¿Y eso quieres que te des en la mano o le queda a tu hermano? Dale, el párate. Ajá. ¿Eso le quedan a Juan? ¿Crees que te quedan, Juan? Sí. ¿Y esos caistes te quedan a ti, Matilde? Sí. Ya los zapatos de jugada ya pueden ver si te quedan a ti o le quedan a Juan. Aquí estaba la Ana. Aquí tenemos una bolsa más, gracias ahí a Carolina, que vino desde San Francisco y nos dejó que entregáramos esto. Aquí veníte, papá. Entonces yo miro que este es un pan. No me quiero. Ahí queda Juan. Sí. Aquí viene otro. Es que me dijo, ahí te dejé un poco de ropa para Matilde. Y dije yo, esa ropa no creo que le quede toda a Matilde. Y por eso le dimos el privilegio también a Juan Carlos. De sacar. Juan Carlos, creo. Esta sí te queda a ti, mira. No sé si ya se dio cuenta de que las playeras le quedan a Juan y las calzonetas le quedan a Matilde. ¿Ya se dio cuenta de eso? Decías una calzoneta. No. Esta sí te queda a ti. Yo siento que esta sí te queda a ti. ¿Será que no? Muy grande. Muy grande. Es para mí, es igual. Pero lo bueno que... Alá, yo creo que es para el papá. Para don Matilde. Oh, my God. Hola, mira. Le quedará a don Matilde. Pónganse de ver. Ah, bien, bien. Bien, ahí le queda, le queda. Entonces le damos esto a Juan Carlos. Ya sabemos que los pan son para él. Tienes muchos panes. Ahora, Juan Carlos. ¿Sí? Sí te quedan. Te quedan. Sí te quedan. Y de varios colores. Vamos a poner aquí los varios colores. De diferentes estilos. Mira. ¿Verdad? Eso también te queda. Sí. ¿Sí te queda? Ajá. Bueno. Juan Carlos. ¿Qué vas a hacer con tanta ropa, Juan Carlos? Usarla. Usarla. Eso. Y estaba triste. Días antes. Yo te voy a poner que le queda a Matilde. Tal vez. Bien. No. No. Le queda a Juan. Eres más delgadito todavía. Y la otra. Miren qué bonita está. Para Matilde. Para Matilde. Ya ves que. Sí te queda Matilde. Miren. Ahí viene una licra. Que es. Que la puede usar usted. Y también viene algo. Venga aquí. Un vestido. Párese aquí. Miren. Miren. Para usted. Me gusta. Sí, pero yo no. No, yo no gusta el vestido. ¿Y tu hermana? Ella sí. A ella sí le gustan los vestidos. Entonces, déselos a su hermano. Ah, va. Eso viene de parte de Carolina. Ella vino de San Francisco y nos dejó esto para que se los entregáramos a usted. Muchas gracias, doña Carolina. Carolina. Carolina por mandarlos esto. Yo sé que para ganar dinero cuesta. Y muchas gracias por apoyarnos y ayudarnos con todo lo que nos han apoyado y con la ropa de mis hermanos. Muchas gracias y que Dios lo bendiga y lo guarde a usted y a su familia. Ok. Juan Carlos, no sé si tenés algunas palabras, doña Carolina. Gracias, doña Carolina, por mandarme toda esa ropa y sí la voy a usar toda la semana. Eso, Juan Carlos. Queremos ver que usa la ropa. Bueno, entonces nosotros nos despedimos de este videíto, ¿verdad? Y nos vemos en un próximo. Saluditos.